Hola que tal, soy Edgar Torres, bienvenidos a mi casa, su casa. Espero que se encuentren muy bien y listos para una nueva sesión de entrenamiento. Aquí vamos. Como siempre importante, iniciaremos con un calentamiento. Recuerde siempre inhalar por nariz y exhalar por la boca. Los movimientos tienen que ser lentos. Vamos progresivamente de menos a más. Recuerde siempre inhalar. Recuerde siempre inhalar. A continuación nos preparamos para usar los brazos, es también importante el calentamiento de la parte superior del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Inhalamos. Gracias. 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 . Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 ¿Qué te parecen estos ejercicios? Son intensos, ¿verdad? Vamos a continuar realizando una secuencia más de todos estos ejercicios. Iniciamos con la separación de los pies, abdomen apretado, pecho afuera, rodilla semi flexionada, tu decides hasta donde, brazos extendidos, van arriba, abro, cierro y vuelvo a bajar. Gracias. Es importante que mantengas una postura de tu espalda recta, esto te va a ayudar a la formificación y a tener una espalda fuerte. Gracias. 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 Te vamos con los estiramientos. Recuerda que la parte del estiramiento en un entrenamiento es esencial, por lo tanto, hay que hacerla. Al terminar de mover los hombros hacia atrás vamos a hacer flexiones a los laterales, es importante que escuches a tu cuerpo hasta donde te da la flexión para que pares allí. Al finalizar los movimientos de muñecas, realizaremos giros del balda, con un mass cruzador, brazo completamente hasta atrás, la intención es relajar la espalda, los movimientos no tienen que ser rápidos, pueden ser lentos, iniciamos con brazo derecho y luego cambiamos a brazo izquierdo. Después de inhalar profundamente, vamos a poner la pierna derecha al frente, el talón en el piso y vamos a inclinarnos un poco, la idea es estirar toda la parte trasera de tu pierna. Ahora relajamos el cuello hacia un lado, puedes cerrar los ojos si te parece, recuerda nada más mantener tu balance, hacia el lado derecho el cuello, luego hacia el lado izquierdo, luego al frente y finalmente hacia arriba hacia atrás. Finalizamos con inhalaciones profundas, recuerda siempre inhalar por nariz y exhalo por la boca. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy, recuerde siempre, somos lo que comemos, así que nada en exceso, todo con medidas, nos vemos en la próxima.